Tengo una lamentable noticia, pues el día de ayer en horas de la noche falleció el merenguero dominicano Cherito Jiménez, hijo de Cheri Jiménez, pues esta lamentable noticia se dio a conocer a nivel nacional que lo encontraron en su residencia acá en Santo Domingo, producto de un infarto muchachas. Y bueno, Cherito, como ya ustedes lo saben, fue el integrante de la orquesta The New York Band, y bueno, que lamentable noticia para el mundo de la música, el merengue en este momento. De verdad que, bueno, nos sentimos quizás un poquito tristes porque fue un gran artista, fue una persona en el mundo de la música que influyó muchísimo acá en la República Dominicana. Y bueno, Cherito, junto a la New York Band conquistaron numerables plazas, incluyendo Puerto Rico, Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, España y, por supuesto, República Dominicana. Y vendieron más de 2.5 millones de discos mundialmente con 10 álbumes al mercado. Bueno, Cherito, como recuerdan, nació el 23 de agosto en Santo Domingo, era hijo de Cheri Jiménez, cofundador de las agrupaciones Los Beudinios, y como los hijos del rey, como ustedes saben, la New York Band. Pues lamentablemente esta noticia, muchachas, paz a su resto, paz a su alma, nuestras condolencias a familiares y amigos, y bueno, se nos fue y se nos apagó una voz. El mundo de la música hoy se encuentra de luto. Muchos de los artistas dominicanos se han pronunciado en las redes sociales diciendo que lamentan mucho esta situación porque es una persona, fue una persona y seguirá siendo una persona muy querida en el mundo de la música dominicana. También aquí en Santiago se le hizo un mural. Ah, sí, que yo lo estuve viendo. La alcaldía de Santiago, y se lamenta mucho esta pérdida bastante triste. Bueno, qué triste y lamentable, pues como decimos acá en la televisión, el show debe continuar teniendo esa pérdida tan triste para todos los que hacemos música y lo que hacemos televisión, porque los que conocieron a Cherito saben lo gran artista que era y lo que se fajaba. Y no solo también artista, sino una gran persona, un gran ser humano, que no solo brindaba su talento, sino su carisma como persona. Bueno, yo no tuve la oportunidad de conocerlo, pero qué triste y lamentable noticia. Continuamos con más informaciones, así que ustedes quédense pegados porque ahora mi bella, no sé, la chica portada. La chica portada. ¡Hoy, mi hermana, qué cuerpa! ¡Hoy, hoy, hoy, hoy! ¡Hoy, ella tiene el título! ¡Hoy, tiene el título!